Diga, previa, la fuerza y la pasión, entrega y honor, diga, previa, adiós. Hola, ¿qué tal amigos de La Liga Premier? Gracias por iniciar este nuevo año con nosotros, estamos felices de traer este programa de nuevo a sus casas y que estén acompañándonos. ¿Cómo estás Brody? Muy bien Marcia, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarles, que tengan un extraordinario 2020 plegado de salud y por supuesto siempre de trabajo y de bienestar para todos ustedes Marcia y también para ti. Muchas gracias, les deseamos lo mejor en este año y que sigan acompañándonos, tendremos lo mejor de lo mejor de goles y atajadas traídas a ustedes por footers. Un recuento de los campeones, cañoneros Marina, Pumas y Loros con quien iniciamos justamente recordando su título. Es la gran final de la Serie A en la Liga Premier, pero también es David enfrentando a goleados. Pero la ida se juega en casa de los tuzos, que salen al campo con el honor y el fundonor por la... ¡Uno, dos, tres, guas, guas, guas! Tan es así que durante la primera parte del encuentro contienen los embates del cuadro colimense. Lo mantienen amarrado. Por eso, sobró sentido cuando el disparo de Víctor Argumedo tronó en el travesaño y picó dentro de la puerta para empezar a construir la sorpresa. Loros de Colima no salía de su marasmo pasmoso. Menos aún cuando al 27 de la segunda parte, el propio Argumedo cerró la pinza para el remate que le dio la segunda anotación al cuadro sacatecano. Dos a cero. Y una incógnita grande se siguió en torno al segundo juego. Podrá el gigante. Partido de vuelta en Colima. A las puertas de la ciudad está el Rey Colimán, que le recuerda al visitante que este sitio es de guerreros orgullosos de su estirpe, héroes formidables. Por eso, este era un duelo en la cumbre, protocolo de Liga Premier, el último en esta temporada. Y ahí estaba el trofeo, esperando a su ganador. Así comenzó esta historia, con la intensidad de una final. Pero la presión del local dio su primer fruto a los 16 minutos por conducto de Víctor Mañón. Y el rival se convirtió en un bastión difícil de horadar. La segunda parte se convirtió en una pesadilla sin salida. Y el gol no caía. Minuto 82 de juego. Loro se armó una nueva jugada ofensiva, pero quiso el destino que esta vez sí pudieran cantar. Y soltar la garganta y desatar el grito atorado desde el alma. Y Mañón lo logró detenar. A tres minutos del final, José Ángel Coronel le dio la vuelta completa al global y enfiló a su equipo al título ante la algarabía de todo el estadio. Dos minutos postreros fueron tensos, pero guardaban un festejo que se desató con el silbatazo final. El goleador también soltó su angustia acumulada. En el otro lado de la cancha, los tuzos que jugaron con un muy alto nivel de honor lamentaban su derrota, como el delantero Humberto Valdés, quien tuvo una ocasión clara de gol. Al final, el festejo del oro se trasladó al vestidor, donde volvieron a alivar a tragos grandes. La victoria que les reconoció la obtención de esta copa. Bueno, pues ahí está el gran trabajo del oro. Y por supuesto destacar también lo de Víctor Mañón, que de verdad tuvo un torneo sensacional, siendo goleador también en la Liga de Ascenso. Y también, Brody, cómo olvidar aquel partido donde Universidad Nacional Premier venció a Guadalajara Premier. Vamos a verlo. La cantera universitaria es uno de los campamentos más bellos del fútbol mexicano por dos razones distintas. Por su impresionante y armónica estructura de piedra volcánica, además claro de por su bien ganada reputación de creadora de estupendos futbolistas. Aquí habrá de jugarse la final de filiales de ida entre los Pumas y el Guadalajara. Y así fue como empezó el encuentro, un juego con promesa de buen espectáculo, y eso sucedió. Sobre todo cuando en el minuto cinco de la segunda parte, Alan Mendoza colocó la pelota para cobrar el tiro libre. Impactó la pelota, que voló por el aire hasta depositarse en el fondo de las redes. ¡Golazo del Tulu! Pero Chivas no iba a permitir que solo viéramos una inmensa anotación en el partido, y en una jugada por el costado de la izquierda, Carlos Alberto Ochoa cuchareó la esférica para regalarle a la grada una auténtica pinturería. Y así terminó la vida, con dos golazos y una jugada. El juego de vuelta se desarrolló en un estadio a la altura de este enfrentamiento, la Casa de las Chivas. La Copa esperaba encontrar a su dueño. La primera parte resultó muy forcejeada, con poco lucimiento, pero mucho esfuerzo de ambos. Pero las Chivas decidieron que era mejor irse con la ventaja. Diego Medina abrió la pizarra. Así se fueron al descanso, pero algo operó en el vestidor de Pumas. Lo más importante que debemos hacer, y lo que hizo este equipo todo el año, es esa reacción, somos Pumas Mujeres. Iniciaron los tiempos extra, Pumas con once defendía con punto honor, el equipo se multiplicó, potenció sus opciones, al rescatar de sus propias entrañas el lema universitario. Por mi raza, hablará el espíritu, y a los ocho del extra, de nuevo Mendoza, convertido en motor, metió el frentazo para irse adelante. Tres minutos más tarde, Gran jugaba por la banda derecha, diagonal retrasada para que Mendoza hiciera el tercero hoy, y el cuarto de los Pumas en la final. Aún hubo tiempo para el descuento de Erick Hernández, pero estaba escrito que hoy, Pumas, fuera campeón contra todo y contra todos. Sonó el silbatazo final. Y el festejo estuvo a la altura de su proeza. ¡Soy campeón! ¡Soy campeón! ¡Goya! ¡Goya! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Goya! ¡Goya! Digno de mencionar también, por supuesto, el gran torneo que realizó el equipo de cañoneros Marina, donde vencieron en la final a Cafesa. Es día de partido. Hoy se disputa el juego de ida de la gran final. El deportivo Cafesa recibe a cañoneros Marina en el deportivo Mariano Otero de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Juego que registra su primera anotación a los 26 minutos del primer tiempo por conducto del delantero Armando Bernal. Pero Cafesa confía en su potencial y a los siete de la parte complementaria anota el segundo. Obra de Job González. Deja prácticamente sentenciada la final. Pero enfrentan al aguerrido equipo de la Marina en su reducto sueño del Estadio Momosco, en Milpa Alta. La entrada al estadio es discreta. En la tribuna, por motivos ambientales. Pues apenas anoche se levantó la contingencia. Pero el rato habrá de llegar más gente. Cafesa está en su vestidor. La copa, para el campeón de la Serie B de la Liga Premier, luce esplendorosa en la cancha. Y bajo el sol esplendoroso de una tarde adecuada para jugar una final, suena el silbatazo que comienza las hostilidades. Pocos creen en la remontada marinera. A los 13 minutos, Leiva, el jugador diferente, dispara a boca de carro y bate el pertrecho tapatío. Se fue el primer tiempo con una inexplicable pasividad anímica de la visita. El segundo tiempo fue el marco para el portentoso Obús. Con la consistencia de un misil, Arteaga metió el disparo al fondo de las redes y ahora sí se veía factible el milagre. Al minuto 40, luego de una jugada riñonuda, de las que salen del alma, el central Cristian Silva remata para que la tarde tomara sabor de agua salada. La marina se iba arriba en el marcador, en la agonía del juego. ¡Gracias! Todavía apretó Caffesa, con redaños, pero ya sin tiempo. Y el final del partido comenzó el festejo. Saltaron al campo todos los jugadores cañoneros. Contra los pronósticos de derrota, fueron capaces de cambiar su vestido. Y así recibieron el premio a todos sus esfuerzos, al de todas sus batallas. Y allí lo levantaron con el orgullo de su nombre, cañoneros marina. Y con el de la historia recién escrita, con una tinta que les salió, al no ser favorecidos, de lo más profundo de su alma. Y si no se quiere perder ningún detalle del 2020, no olvide visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, suscribirse a nuestro canal de YouTube y descargar la app, porque tenemos mucha información ahí, importante para usted. Y por supuesto también visitar la magazine LigaPremierMagazin.mx que sale los martes y los viernes de cada semana. Y antes de ir a los anuncios, recordarle, para que se quede con nosotros más adelante, cómo se hacen los trofeos de la Liga Premier. Bien interesante este reportaje que vamos a recordar. No se vaya, que es por eso. Y seguimos con más Liga Premier TV y póngase cómodo, porque tenemos un reportaje que usted no se puede perder. ¿De quién se trata? Del señor Herman Hein. Que es el creador de los trofeos de la Liga Premier. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal amigos de la Liga Premier? Hoy nos encontramos en el taller del señor Herman Hein. Tenemos el privilegio de decir de que los trofeos que usted hace para la Liga Premier son únicos. Cada vez que se realizan, no vuelven a repetir. Empieza uno por imaginárselo, después dibujarlo y realizarlo. Cuéntenos qué material específicamente utilizó en nuestros trofeos de la Liga Premier. Es la plata, la madera, o el bronce. Todo está hecho a mano. Bueno, y estamos aquí con el ingeniero Francisco, que precisamente fue uno de los creadores y las manos involucradas del trofeo de la Liga Premier. ¿Cómo cincela algunas de las piezas de los trofeos? Se empieza a golpear. Se le da cierta profundidad. Yo no puedo hacer más esto, ya me cansé. Cuéntenos cuánto tiempo, señor Francisco, se demora usted con el trofeo de la Liga Premier. Luego nos tardamos hasta un mes en lo que va y viene. Vamos a seguir con el paso dos. Estamos aquí con el señor Portino Rivera, que nos va a contar aquí qué proceso se le hace al trofeo. Le quito los rayones, defectos, poros, todo. ¿Estas ya están listas o apenas las empezaste a pulir? ¡Ay, están calientes! Sí, están calientes. Nos encontramos en este salón con el señor Gustavo, un artesano donde está puliendo las letras. ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos entre letra y letra, señor Gustavo? Unos 10, 15 minutos. Empezamos aquí con este baño de ultrasonido donde todas estas partículas que ustedes ven como negritas, oscuritas, se van a quitar precisamente con este baño de calor. Hasta el fondo, fondo, fondo. ¡Fondo, fondo, fondo! Aquí lo enjuagamos, desengrasante, electrolítico. Se quita toda la grasa de este proceso. Después de este último proceso, ya súper rápido vamos al preplateado porque tiene que ser en segundos. Lo sumergen igual, aquí tenemos nuestro cronómetro. Pueden ver cómo va tomando ya el color de ese metal. Bueno, ya pasamos del enjuague de plata a un enjuague recuperador. Ven el color que toma. Esto fue la elaboración y el proceso que lleva un trofeo. Brody, ¿cómo viste mi fuerza? Esculpiendo, hice de todo. ¿Tengo futuro? Tienes futuro, Marce, tienes futuro. Y también, por supuesto, hablar acerca de lo que sucedió en el mes de junio en la Asamblea, allá en Vallarta, donde se tocaron temas relevantísimos para esta Liga Premier. Y, por supuesto, escuchar, revivir y recordar lo que nos dijo John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. En esa ocasión, sobre todo, sobre todo lo que se ha realizado y se va a seguir haciendo en la Liga Premier. Es un placer para nosotros recibir en el programa Liga Premier TV a John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora mismo está la selección nacional, el primer equipo muy importante. Las cosas han ido bien, han marchado bien. Mucha gente habla de que es un equipo de recambio, yo creo que sí. ¿Te sorprende, por ejemplo, un jugador como Antuna? Son situaciones que se van viviendo en todas las selecciones del mundo. Al final de los mundiales, ciertos jugadores, unos pocos se van, otros pocos llegan y vemos casos como el de Uriel, que bienvenido sea. Uriel jugó en Liga Premier, igual que Raúl Jiménez, igual que... Muchos de ellos. Muchos de los jugadores están ahí. Yo creo que es uno de los propósitos en tu administración. Sin lugar a dudas, hemos hecho un trabajo de estos últimos meses con el contador José Vázquez en lo que es la Liga Premier de generar estos cimientos a través de una serie de procesos y políticas que nos permitan el desarrollo deportivo, que al fin del día es lo que estamos buscando. Tienes que buscar también desde dónde van a salir los chavos, ¿no? En el caso específico de la Liga Premier, tiene una doble función. Está esta que tú comentas, que es la de la formación y consolidación de estos jóvenes, pero también está este otro gran reto. Hoy en la Liga MX se tienen 19 equipos. Esos 19 equipos no le llevan el fútbol en vivo a todo el país. Y ahí es donde entran la Liga Premier. ¿Qué papel dirías que juega en todo el concierto de las ligas en la Federación Mexicana de Fútbol? Sin lugar a dudas, es la etapa de consolidación del proceso de formación. ¿Qué posición juegas? Yo fui portero. Sí. Fui portero toda la vida. Tuve la oportunidad de estar en una cascarita en París, en el Congreso de FIFA hace un par de meses. Un desgarrito y yo creo que ya colgué los guantes, así que ya llegó su momento. Será un placer tenerte continuamente acá con nosotros. Será un gusto y los felicito por la difusión de la Liga Premier. Creo que es algo que se necesita y me da mucho gusto que lo estén haciendo. Don Luisa, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Regresamos. Y ahora vamos a ver la segunda parte de las mejores atajadas traídas a ustedes por Futers. Se presenta en el Atlético Saltillo Guas, el portero Sergio Silva. El remate y alcanza a rechazar de manera impresionante las cinco atajadas Buter. Cristian López cobra tiro libre y el guardameta de Reynosa, Jonathan León. León alcanza a desviar en primera instancia y después, otra vez, alcanza a desviar Jonathan León, el exjugador del América, las atajadas Buters. Leones Negros, minuto 61, remate dentro del área. La reacción extraordinaria del guardameta de Leones Negros, Daniel Ledón para evitar el gol. Sí, el remate a boca de Jarro, pero Felino, el movimiento para desviar el esférico. Ocurre en el partido Leones Negros contra la Universidad Autónoma de Chihuahua. Aparecía gol, sin embargo, el guardameta sale a Chica, el ángulo de disparo. Murciélago Saltillo, remate con la cabeza de Brian Rubio. Gran reacción del guardameta Sergio Silva. Impresionante, viene el servicio al corazón del área y el remate con la cabeza. Reboceros, Diego Urtiga del San Luis, viene el disparo desde fuera del área y extraordinaria la desviada. Aquí el control, viene el disparo, lo ven un tanto cuanto adelantado y él muy bien reacciona caminando hacia atrás y desviándolos. Carlos Javier, el guardameta de Cañoneros Marina, detiene la pena máxima. Tiro de campos y Carlos Javier lava el error que había cometido al cometer justamente la falta de una gran pero gran atajada. Tiro libre y el portero de Reynosa, Jonathan León, en una gran, gran atajada como las muchas que hemos presentado aquí en la Liga Premier TV. El examericanista Jonathan León haciendo una gran desviada a las atajadas. Chihuahua contra Tepatitlán, otra gran desviada también del guardameta Jesús Ricardo Galindo. El balón que queda ahí, ve usted el disparo, cómo lleva fuerza y dirección. Y la número uno, centro al área en el Reynosa Gavilanes, Benjamín Méndez de Gavilanes, gran reacción en dos ocasiones, tres ocasiones de Jonathan León. Primera, segunda, así y la tercera, así, Jonathan, Jonathan, el examericanista en una gran soberbia actuación, los cinco mejores atajadas putters. Y si quieren interactuar con nosotros, sigan en nuestras redes sociales, Instagram, aparezco como Marce Sierra 1COL, en Facebook como Marce Sierra y por supuesto Brody. Arroba Brody, yo bajo Rentería en Twitter, Daniel Rentería Beiza en Facebook y Brody Rentería en Instagram. Y no se vaya porque más adelante, lo mejor, derreta a tu cuate. Pausa, volvemos. Y continuamos con más Liga Premier TV y este programa especial del 2020 no se acaba, Brody. ¿Qué más tenemos? Tenemos reta a tu cuate con lo mejor justamente de esto que fue algo de lo más atractivo y de lo que más, más querían ver los propios jugadores. Porque recuerden que ese es el espacio de ustedes, de los jugadores, aquí en la Liga Premier. Reta a tu cuate y lo mejor. Hola, soy José Luis de Rodríguez, portero de Chapulineros de Oaxaca. Daniel Villa Valverde. Trata de mi compañero Daniel Villa a pegarle al travesaño. Va a reventar. Esto fue reta a tu cuate. Hola, soy Abraham de Café San Jalisco y vengo a retar a mi compañero Jov, meter goles olímpicos. A ellos, gracias a mis fans. Soy Giovanni Rojas, jugador de Cruz Azul Hidalgo y reto a Iván Alvarado a unos túneles a larga distancia. ¿Estás seguro de lo que apostaste? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡No! 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 Me ganó. Tuvo suerte. En mi nombre es Juan de Dios, voy a retener a mi compañero Alexander a pegarle al travesaño. ¿Al último? ¿Un paredón o qué? Sí, ya está. ¡Ah! ¡La primera! ¡Ah! 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 ¡Carro, carro, güey! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No, Carlos Rocas! ¿Nerviosito? ¡Nada! Mira, estoy primero. Estoy primero. ¡Ay! Otro mejor porque este no dio batalla. Hola, amigos de Liga Premier. Esto es reto a tu cuate. El reto al Gallo García meter un gol olímpico. Esto es el reto. ¡Y mucho! Desgraciado. ¡Ganamos! Esto fue reto a tu cuate. Yo soy Gallo García. Yo soy Diego Gama. Excelente, reta tu cuate sigan mandando sus videos, ahora llegó el momento de ver la segunda parte de los mejores goles traídos a ustedes por Futers Uno de los cinco goles Futers es este que se presenta en el Irapato contra Pumas, la jugada que sigue muy bien, ahí como jala el balón justamente hacia el centro del área y el autogol de Eric Ubaldo Bustos para la victoria del Irapuato Gavilanes enfrentando a los tecos minuto 73 y está este servicio largo para Edgar Ayala que recibe se quita un defensa en cara a la marca y anota el segundo así para Gavilanes Gerardo Escobedo desde donde conduce el balón antes de la media cancha se lleva uno, dos, tres saca al guardameta y toca así para definir un golazo el segundo de la Watch en la victoria de 4 por 0 sobre tecos los golazos Futers de la semana aquí en la Liga Premier TV gol número dos en la Universidad de Chihuahua enfrentando a Tepatitlán gran jugada por la derecha el servicio y como Ángel Eduardo jala perfecto el balón así así lo jala de taconcito pero el gol ya estaba cantado Cafetaleros contra San Luis al 19 Bayron Rodríguez disparo cruzado impresionante también para notar un golazo en esta jornada de la Liga Premier así se quita la marca Montaño en el Cruz Azul contra Irapuato viene el servicio balón de cabeza que se lo pone atrás Fabián Pereira y el remate impresionante vea usted como le baja justamente el balón contra Cañoneros minuto 41 César Ramos Ferreira cobra un tiro libre y anota también el segundo para Cafetaleros de una manera extraordinaria también ejecutando este disparo así la finta y de pierna izquierda con la parte interna es de Paulo César Loera de Cafetaleros también un golazo le dan tiempo y espacio y le mete el empeine perfecto el disparo al ángulo superior derecho del guardameta que se estira sin embargo no llega el esférico un golazo el número 2 de Paulo César Loera Tlaxcala el número 2 minuto 44 usted que golazo Brandon Abundis desde muy lejos clarea al guardameta de Tlaxcala recibe si completamente solo gira y ve al guardameta le bombea el balón al ángulo superior derecho el número 1 disfrúte lo Interplaya contra Canami al 65 Diego Espinosa el recorte hacia adentro y como le pega el balón y desde donde aquí está el servicio abriendo por el sector de la derecha ve usted como encara la marca perfecto y luego Espinosa saca ese disparo vaya golazo el número 1 de los goles footers anotados con el balón Boyd todo un éxito el torneo internacional realizado en Cancú el torneo internacional premier la primera edición donde Tlaxcala fue campeón esto es algo de lo que allá se vive con una gran emoción vimos la llegada de los equipos participantes al primer torneo internacional premier Cancún 2019 de a poco fueron llegando los equipos participantes todos con la idea en mente de vivir una experiencia excepcional en lo futbolístico y en lo personal allí también estaba el presidente de la liga premier José Vázquez acompañado de su comité ejecutivo así como de altos funcionarios del municipio de Benito Juárez que le dieron un sentido protocolario oficial a este magnífico evento y así fue como inició con una muestra de la antigua civilización maya que habitó estas tierras y desarrolló una alta cultura la representación hacía sentido con el evento pues era la manifestación entre otras cosas del llamado juego de pelota luego vino propiamente la presentación del torneo con videos de los ocho equipos participantes y bajo la conducción de nuestros muy conocidos Marcela Sierra Daniel Rentería y Abraham Guerrero la presentación del trofeo significó un momento especial de la velada por la belleza y significado del galardón es un hecho el torneo internacional premier Cancún 2019 quedó inaugurado y solo nos resta desearle a todos los equipos la mejor de la suerte es la tarde es la tarde del domingo en el estadio Andrés Quintana Roo una tarde agradable para la práctica del fútbol los equipos calientan en un ritual que es imprescindible en cada partido Tepatitlán y Tlaxcala se medirán para llevarse a casa el trofeo que llega a la cancha con la dignidad de un monumento así el árbitro con gafete de FIFA Fernando Hernández Gómez inicia el partido los jaliscienses contaban con la tenencia de la pelota pero una descolgada de Alan Gallo García fue trompicana dentro del área para el penal al minuto 24 fue el propio Gallo García quien cobró desde los 11 pasos para poner adelante a los coyotes y se fueron los 45 minutos y estaban por irse los 5 de añadido cuando una jugada cardíaca providencial dio como resultado la marcación de la pena máxima Humberto Loco Guzmán cobró para empatar la final y mandarla a la definición por penales esta fue otra historia Tlaxcala falló primero por conducto de Jesús Castro y parecía ceder el trofeo en favor de Tepa pero quiso el destino que el propio Loco Guzmán pasara de héroe a villano al pegar su tiro en el travesaño muerte súbita y solo bastaron dos ejecuciones más falló Tepa y luego Gabriel Báez acertó para permitir el júbilo en Tlaxcala para iniciar el merecido festejo del campeón Brody se nos terminó el programa pero de verdad que me emocioné mucho con todo lo que revivimos en el 2019 y espero que todos los aficionados también se hayan emocionado bueno pues ahí está el recuento de lo muchísimo muchísimo de verdad que hemos vivido en este 2019 que ya se fue pero estamos empezando una nueva etapa con este 2020 así es recuerden que el próximo jueves tenemos una cita en punto de las 6 de la tarde por TBC Deportes aquí en Liga Premier donde el fútbol es algo más chao adiós